Hola chiquillos, ¿cómo están? Aquí estoy yo, Aileen Ruiz, desde mi casa, haciendo la cuarentena. En estos momentos quiero decirles, dejarles un pequeño mensaje a toda la gente y también a todos los artistas que cantan, que bailan, que dibujan, que pintan, etc. A todo lo que está en el mundo artístico, decirles que no paren, que la vida sigue, que a pesar de lo que estamos viviendo de toda la contingencia, que esto no es que se está acabando el mundo ni nada. Tenemos que cuidarnos y tomar las precauciones que debemos, pero seguir en lo nuestro, seguir pintando, seguir bailando, seguir cantando, haz videos, súbelos, muévete. Y yo también quiero decirles que yo estoy creando mucha música, así que ojalá acabe luego esto y vamos a ir soltando de a poco. Así que bueno, les mando un beso tremendo, un saludo y sigan en los subidos, chiquillos. Los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.